Hola amigos, nos encontramos en el distrito de San Borja, en lo que es el Coliseo de Oro de Ivoz, en la Puerta 2, donde se está realizando la entrega de donaciones para los afectados por los eventos en Perú, en todo lo que respecta a los huaicos y eventos que se ha visto a través de los medios de comunicación, y está en esta campaña Unidos Hacemos Más. Se encuentra en la Puerta 2, en el cruce de la avenida Aviación, con la avenida Angamos. La gente entrega sus donaciones, la gente solidaria y unida en esta clase de eventos. Las donaciones son hasta este jueves 23 de marzo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en la Puerta 2 del Coliseo de Oro de Ivoz. En esta parte están los voluntarios, para ir, me dicen, para apoyar en lo que es en las tareas encomendadas. Bueno, ya les estarán dando qué tareas pueden ir a ayudar en estos eventos, sobre todo relacionados al apoyo a la población. siguen dando las donaciones. ¿Alguien que sepa medicina o farmacia? ¡Cuidado! 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 ¡Cuidado!